Estuvimos reunidos nuevamente en el SIC con los vecinos de acá de Camel Norte. Bueno, se trató el tema del petitorio para presentar ante las autoridades por el tema de la erosión costera. Hemos conseguido alrededor de 120 firmas. Y bueno, vamos a presentarlo a la brevedad a las autoridades del municipio para intentar encontrar alguna solución al respecto de la erosión. ¿Se ha hecho ya algún proyecto, alguna investigación sobre lo que va causando esta erosión? Sí, de hecho hemos tenido ya en dos oportunidades reuniones con geólogos y especialistas en la materia y autoridades de lo que era antes la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que ahora es OPDS, justamente para tratar este tema. Y sí, la idea es justamente sumarse a un plan estratégico provincial que se está haciendo ahora e intentar justamente aprovechar ese momento y entrar con el petitorio para tratar de formar parte de ese proyecto integral, ¿no es cierto? Nosotros en este pedido en particular estamos pidiendo un refulado para la plaza nuestra debido a que es un sistema que prácticamente no posee impacto ambiental sobre las costas. Y bueno, esa es la recomendación que va a ir adjuntada en un informe de un investigador del CONICET, del doctor Isla, junto con este petitorio firmado por aproximadamente 120 vecinos. ¿Cuál ha sido la respuesta? No, todavía no lo hemos presentado, lo llevaremos, calculo que en los próximos días, iremos a Vidal a presentarlo y bueno, hablaremos con, no sé quién nos va a recibir, si el intendente de persona o el secretario de Obras Públicas, pero bueno, con copia va a ir para todos, le vamos a dejar una copia al intendente, una copia al Honorable Consejo Deliberante y una copia también al secretario de Obras Públicas. Sí, bueno, tú decías de los daños ambientales que no iba a tener consecuencias, pero otros daños colaterales se iba a tener con la desaparición casi de la plaza. Claro, el tema de la erosión, en la zona particularmente de Camel Norte, no tenemos graves problemas de erosión como si tiene, por ejemplo, Balneario Parque Mar Chiquita. Es muy larga la explicación, pero bueno, en definitiva, sí tenemos problemas de erosión, magnificados por el escollerado que tenemos en Santa Clara, porque la deriva sur-norte de la arena no permite acumular arena en las playas de Santa Clara, pero nos quita la arena a nosotros. Entonces, eso también está planteado en el informe del Dr. Isla, que adjuntamos a este mismo petitorio. Y sí, por supuesto, la idea es conservar el paisaje, conservar el valor arqueológico que tiene el lugar, tratar de no impactar en el medio ambiente, pero obviamente obras de protección se tienen que hacer, porque si no el mar sigue avanzando. ¿Cree que en la agenda del municipio está este tema? Mira, no sé si está en la agenda del municipio o no, la verdad no sabría decirte. Creo que en la agenda provincial sí tendría que estar, porque es el recurso turístico por excelencia de la costa atlántica, del partido no solo de Mar Chiquita, sino de Puyredón, el partido de la costa, etcétera, etcétera. O sea que creo que necesariamente tiene que ser un tema prioritario para ellos. Sin las playas, nosotros, bueno, el turismo directamente no elegiría estos lugares, ¿no es cierto? Cambiando de tema, ¿cómo se encuentra la situación del gas natural? Bueno, la última reunión que tuvimos con Marcus, con el arquitecto Marcus, nos había presentado el anteproyecto, está bastante avanzado, pero vamos a aprovechar justamente esta reunión que vamos a tener por el petitorio para hablar sobre el tema del gas natural, ver cómo se encuentra hoy, y a su vez vamos a hablar, que ya hablamos con el secretario de Obras Públicas, con el arquitecto Wichineski, por el tema de los pluviales, porque va de la mano todo el tema de los desagües pluviales y el tema de la erosión en la costa, son cuestiones que están íntimamente relacionadas. Entonces, ese también forma parte del petitorio, un relevamiento general del barrio, y bueno, van a ser tres temas muy importantes que vamos a tratar seguramente en los próximos días.